¿Qué tal amigos de periódico central de Revista Rayas y de Página Negra? Muy buenos días, nos encontramos aquí en el municipio de San Andrés Cholula, donde se está llevando a cabo la entrega de fichas para adultos mayores que van a recibir la vacuna contra la COVID-19 como ustedes sabrán esta madrugada, la Secretaría de Bienestar anunció que se iban a realizar esta entrega de fichas el trece y catorce de marzo prácticamente prácticamente las veinticuatro horas van a estar entregando estas fichas y pues bueno así la fila, estamos aquí en el centro escolar Alfredo Tocchi de San Andrés Cholula y como verán pues en la parte, en la entrada donde están recibiendo los documentos y todo, está súper lleno, la fila rodea prácticamente el centro escolar y este, pues habían colocado por aquí unos circulitos para que la gente se parara pero al parecer pues no está funcionando del todo la gente pues viene preparada algunos, la mayoría con sus documentos completos y recuerden que esta jornada se va a llevar los días trece y catorce de marzo prácticamente todo el día dijeron que las veinticuatro horas van a estar aquí recibiendo los papeles entonces si pueden vénganse con tiempo pero también traten ¿no? de no aglomerarse de no venir a las prisas para que pues reciban su ficha así se ve la fila en estos momentos la entrega de fichas inició a las ocho de la mañana son las nueve entonces pues este es más o menos de cómo se ve y la fila de verdad está interminable llega hasta la próxima esquina donde está el ocho y todavía le da la vuelta pero al parecer si están pasando rápido nada más que pues asegúrense de tener todos sus documentos a la mano innecesarios y también recuerden que tienen que ser residentes del municipio de San Andrés Cholula de otra manera no los van a dejar recibir esta ficha así que tomen sus precauciones recuerden que esta entrega de fichas es para recibir la segunda dosis porque los adultos mayores de este municipio ya recibieron la primera dosis entonces esta será la segunda y pues es para los residentes de San Andrés Cholula las vacunas la segunda dosis se va a estar aplicando del dieciséis al diecinueve de marzo y van a ser en total sesenta y cuatro mil fichas perdón sesenta y cuatro mil vacunas las que se van a aplicar en estas fechas del dieciséis al diecinueve de marzo la fila todavía le sigue por acá toda esa también es fila pues en su mayoría si están respetando la sana distancia pero la verdad es que es muy difícil pues habiendo tanta gente también hemos visto que pues para preparar sus documentos están haciendo muchas filas aquí en los en los centros de copias y estas cosas que están enfrente de la escuela y pues así es como se ve en estos momentos les recordamos que van a estar las veinticuatro horas así que si van a venir por favor vengan pues vengan con tiempo vengan preparados ya traigan sus documentos listos para que no los regresen para que no tengan ningún problema en un momento les vamos a decir pues los documentos que tienen que traer se van a entregar máximo dos fichas por persona dos fichas por persona y es necesario es necesario que traigan documentos un documento original que acredite la identidad de quien va a recibir la vacuna también el CURP de la persona a vacunar que se necesitan dos copias un comprobante de domicilio y la hoja previa de registro en caso de que la tengan esto no es necesario esto no es obligatorio pero si tienen hoja de registro en la plataforma de salud que ya ven que se saturó la página pues si tienen esa hoja tráiganla para que lo tomen en cuenta vamos caminando prácticamente toda la calle porque aquí es hasta donde llega la fila y como les decimos pues al parecer si están pasando pues un poco rápido lo único pues que se les pide a las personas es que respeten la sana distancia recuerden que si no pueden venir los adultos mayores a formarse puede venir un familiar un amigo pero pues que traigan todos los documentos necesarios para que no los regresen estamos recorriendo prácticamente toda la fila de aquí en San Andrés Cholula la recepción de documentos de hecho se está haciendo en la otra calle en la 9 me parece que es la 9 oriente pero pues la fila la están haciendo desde aquí desde la 12 para precisamente evitar aglomeraciones pero pues está difícil considerando que son tantas personas y llegamos a la esquina la fila sigue más allá atrás también hay personas que están pues recordándoles qué es lo que tienen que traer sus documentos sus requisitos pues para facilitar el proceso en caso de que no lo tengan pues que se salgan de la fila y vayan a preguntar ¿se va a quedar ¿se va a quedar alguno o nada más para revisión? es para cotejo revisión y lo más seguro es que se quede alguno de los documentos de copia es probable no le puedo dedicar al 100% pero estos son los documentos de identificación puede ser cualquiera de estos como opciones en caso de que no tenga alguno y tiene que traer original el CUR te voy a solicitar por favor es importante que notemos los números de preferencia de contacto ya sea en la parte frontal o en la parte trasera y comprobante de domicilio tenemos cualquiera de esas opciones uno original y dos copias ya lo ven pues les están asesorando prácticamente van corriendo para agarrar un lugar para no esperar tanto miren para que respetemos la sana distancia pues bueno prácticamente ya le dimos toda la vuelta al centro escolar y la fila sigue y sigue ya nos vamos a regresar porque la verdad es que si está muy está muy larga nos están preguntando si esto si esta fila si estas fichas solamente son para las personas que van a recibir la segunda dosis en un momento nos regresamos ahora sí que al inicio y les preguntamos con las personas encargadas o vamos a preguntarle a este señor él debe de saber para que no tengan la duda recuerden que pues aquí en San Andrés Cholula ya se aplicó la primera dosis pero para aquellas personas que no la hayan recibido vamos a preguntar en un momento que no iba a hacer lo que ocurrió la vacunación se procura llevar una organización distinta entonces ahorita nada más hay que formarse para cuando ya pasemos ya les estarán dando mayor información ahí adentro con respecto al folio los horarios y tiene que traer los documentos ahora en este caso lo que solicitamos a las personas por ejemplo si vienen representantes jóvenes que sean los jóvenes que se queden para que el adulto mayor no esté uno expuesto al clima al sol etcétera porque sabemos que hay adultos mayores con capacidades distintas entonces para evitar que estén aquí a la espera o por todo el recorrido entonces si usted tiene algún familiar joven que pueda apoyarle adelante no hay inconveniente ah ya se vacunó usted no nada más es registro para primera dosis cuando para primera dosis y cuando la vacunación cuando se vacunó donde se vacunó usted la primera la primera dosis ay señora ya pregunto muchas cosas permítame tantito por favor ahorita no están dando fichas no ahorita lo que estamos haciendo es un registro porque ya nos registramos en la página en internet puede traer la copia de ese documento no hay inconveniente pero si hay que formarnos para cuando pasen ya se desentendió una pregunta esta fila solamente es para personas que ya tomaron la primera dosis o es para quien no haya tomado la primera dosis o va a tomar la segunda dosis o como es esto nada más es para el registro para sacar el turno para la primera dosis para la primera dosis exclusivamente exactamente para la primera dosis los que no alcanzaron a vacunar en los diferentes puntos que colocaron en Cholula ah ok perfecto y para la segunda perdón entonces cuando se registraron para la primera dosis les pidió dos números de teléfono y si era posible un correo electrónico ahí les van a notificar para evitar las filas ah ok perfecto con nota y fecha bueno entonces tendrán que esperar los de la segunda dosis muy bien muchísimas gracias bueno ya lo vieron amigos de Periódico Central esta entonces hacemos una corrección esta fila es para personas que apenas van a tomar la primera dosis de la vacuna COVID este registro es les repito para las personas que no tomaron su primera dosis de vacuna COVID y la pueden la podrán tomar gracias a esta pues a estas fichas que se están entregando este registro que se está realizando les repetimos si no alcanzaron a tener la primera vacuna COVID entonces pueden venir a formarse aquí para la segunda dosis se les va a notificar vía correo electrónico o vía telefónica para saber cuándo es que pueden acudir al registro y tomar su segunda dosis para que no haya confusiones les repetimos amigos este es una fila pueden venir a hacer su registro para recibir la primera dosis de vacuna COVID si no la recibieron pues en en la ocasión anterior se acuerdan que este en febrero estuvieron realizando estas jornadas pero mucha gente se quedó sin la vacuna entonces ahora lo que entendemos es que la gente que no recibió la primera dosis la gente que no alcanzó a recibir la primera dosis puede venir a formarse para realizar su registro y anotarse para la jornada del 16 al 19 de marzo para quienes ya recibieron su primera dosis y están esperando la segunda se les va a notificar por correo electrónico o vía telefónica para que sepan cuándo venir a hacer su fila cuándo venir a recibir su ficha y cuándo van a tomar la segunda dosis les recordamos que esta jornada se está llevando en los municipios de Cuauhtlancingo Huejotzingo Ocoyucan San Andrés Cholula San Gregorio Atzompa San Martín Texmelucan San Pedro Cholula y Santa Isabel Cholula la jornada de vacunación va a ser del 16 al 19 de marzo se van a aplicar un total de 64 mil vacunas y les recordamos los documentos que tienen que traer para recibir esta ficha y para que también pues no los vayan a regresar no se tengan que salir de la fila o esperar más tiempo vengan bien preparados por favor recuerden que si no puede venir el adulto mayor pueden mandar a alguien más joven con sus documentos para que se forme y no esté esperando porque la verdad es que el clima ya se empezó a sentir bastante fuerte el calor y también pues para que no se expongan a ningún contagio les recordamos los documentos que tienen que traer para que no lo regresen van a ser dos máximos dos fichas por persona deben de traer un documento original que acredite la identidad de la persona ya sea INE cartilla militar INAPAM también el CURP dos copias del CURP comprobante de domicilio que acredite que residen aquí en el municipio de San Andrés Cholula de otra manera no van a poder vacunarse y también la hoja previa de registro que hicieron en la plataforma de salud de la Secretaría de Salud si lo hicieron si no lo hicieron no es necesario no si no la traen no se preocupen no es necesaria pero si deben de traer los demás documentos que se les piden esos si son esenciales para que los puedan registrar les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión recuerden que van a encontrar toda la información a través de periódico central punto MX en las redes sociales y les seguiremos informando acerca de esta jornada recuerden que este 13 y 14 este 13 y 14 de marzo van a estar registrando aquí en el centro escolar doctor Alfredo Totsky de San Andrés Cholula todo el día prácticamente las 24 horas así que venga preparados por favor y nos vemos la próxima muchas gracias por sintonizarnos se va quemando se va pasando aceite